de Uruguay. Dice, ¿qué es la unción y cómo se mide? O sea, ¿tiene niveles? ¿Se puede medir la unción? Hay un uncionómetro. Yo creo que el Espíritu Santo nos da muchísimas cosas, pero yo no creo que haya un medidor de unciones. Yo lo que creo es que Dios da a medida que uno trabaja más para Él y que uno necesita más son la unción para trabajar y ayudar a otros. Yo creo que Dios sí regala y regala más y nos da más, pero creo que tiene que ver muy de manera personal y va mucho de la mano con lo que nosotros queramos hacer para Dios, pero no creo que haya como niveles. Yo honestamente no creo que eso exista. Yo lo que creo es que Dios nos regala de su ser, de Él mismo, de todo su poder, pero primeramente para cambiar nosotros y segundo para ayudar a otros. ¿Será que el uncionómetro sería como la evidencia del fruto? Porque, por ejemplo, Billy Graham, yo oí algunas de las cruzadas de él. La palabra era como sencilla, ¿verdad? Muy práctica, muy sencilla. Uno diría, no se va a convertir nadie, ¿verdad? Y él hacía el llamado y era impresionante cómo se vaciaban las gradas y la gente pasaba adelante. Y otros, yo oí una palabra a veces de otro evangelista y yo decía, guau, qué palabra, va a venir todo el mundo y eran cuatro gatos que se convertían, ¿verdad? Entonces, ¿será que la unción se puede ver en cuanto al fruto que se... Y así en todas las áreas, para orar por los enfermos, en las finanzas, en muchas cosas. Yo a veces veo gente que lo que toca prospera y veo gente que lo que toca lo echa a perder, ¿verdad? Manos de fuego. Entonces, todo lo queman. Entonces, ¿será que la unción se puede medir, pero con el resultado? Pero el resultado tiene todo que ver con el llamado. Con el llamado, sí. Sí, el resultado. El llamado es lo principal, que es lo que Dios quiere ungir. La unción es en sí la habilidad de Dios. La unción es un medio para hacer algo, para llegar a hacer algo, de acuerdo a mi llamado. La unción no hace. La unción me apoya, me empodera y me da la habilidad de Dios para hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, como tú dices, hay quien está predicando y tremenda predica, parece que va a venir todo el mundo. Pero la unción no cae, porque esa habilidad de Dios no se derrama, simplemente porque tal vez el predicador está en arrogancia. El predicador está, preparó tremendo sermón y en ese sermón realmente él cree, ahora sí, este es el mejor sermón de mi vida. En su propia fuerza, sus propias obras. Y a veces, y claramente, Bill Grant era una situación que era totalmente reposando en Cristo y parecía simple lo que él decía. Pero había un impacto de unción que tocaba el corazón de la gente en esa simpleza. Así que depende de mi arrogancia y de mi humildad de que la unción baje como medio para empoderar lo que yo tengo. Y alcanzar aquello que quiero darle la gloria a Cristo. Sí, es importante también no separar este tema de la unción de la persona del Espíritu Santo, porque él es quien en par con nosotros, y el llamado y el don, está desplegando el toque a las personas. Pero me gusta lo que dice el superpastor Delgado, porque el mensajero importa. Un mensajero sucio, mal preparado, mal educado, en una atmósfera inapropiada para el don que se va a desplegar, va a tener efecto en el impacto, no del don, sino de cómo el Espíritu Santo pueda usar el don para entonces cambiar el corazón del recipiente. Otra cosa que quiero decir es, se podría decir, el maestro tiene una unción de maestro, el pastor hay una unción de pastor, el profeta es una unción de profeta. Y esto también en este sentido sí se puede medir. La intensidad del impacto versus el don determina el grado de la unción que se está desplegando. Y eso es determinado por la vida que está viviendo el mensajero y el apoyo del Espíritu Santo a esa vida. Quiero hacer una apertura aquí, una cosa quiero añadir. Estamos hablando de ministerios, estamos hablando de ministerios y de ministros ahora en esto. Pero esta unción y esta habilidad de Dios puede caer sobre el cristiano abogado, sobre el médico, sobre el carpintero, sobre el lechero. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que claramente lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Así que aunque es secularmente lo que están haciendo, Dios también los unge, el Espíritu Santo en sí, que es la tercera persona, la cual está con nosotros. Entonces estamos hablando de un revestir, un revestir externo para una tarea específica. Dios capacita, reviste, empodera a alguien cuando lo ha llamado a hacer algo. Y muy bien lo estás diciendo, Pastor Delgado, porque hay personas que nos puede estar viendo en este momento que Dios los ha llamado a hacer algo, ¿verdad? Sea, no sé, abrir un negocio o ser un médico o ser un carpintero. Pídale a Dios, si Él lo está llamando a algo, que lo empodere para esa tarea específica. Hay mucha gente que está empoderada para una tarea y están haciendo otra. Cuando saben que lo que debieran estar es haciendo otra, ¿verdad? Entonces busquemos todos, creo que nos corresponde a todos, que el Señor nos ha pedido que hagamos y hacerlo. Tenemos un minuto, hermana Consuelo, para personas que no han entregado su vida a Cristo Jesús, tal vez en este momento. Y si usted está aquí, está viendo este programa, yo quiero que usted cierre sus ojos y le diga a Jesús que gracias por la vida. Porque estar vivo hoy ya es una gigante bendición. Dígale gracias al Señor por su vida y entréguele su vida al Señor. Señor, dígale aquí estoy, te entrego lo que soy, todo lo que he hecho y todo lo que tengo. Señor, esto es lo que soy hoy, pero te pido, Señor, que me uses para tu reino. Yo quiero entregar mi vida a ti para que mi vida sea importante para transformar la vida de otros, Señor. Señor, ayúdame, yo quiero hacer la tarea del reino, del evangelismo, de traer a personas para ti, Señor. Úsame, Señor, aquí estoy, estoy a tus pies para que tú hagas conmigo conforme a tu perfecta voluntad. Pídale al Señor que entre a su vida y que gobierne de verdad, verdad. Que Él sea su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo. Y además, qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!